... Bueno, renovamos el contacto con nuestro móvil, Ramiro Daso, en la ciudad de Rosario, pero con una información que nos lleva allí al área metropolitana del Gran Rosario, a la ciudad de Funes, ¿verdad? Maxi, sí, a una historia que nos lleva a la ciudad de Funes, a la historia de alguien que en el año 2011 sufrió un accidente de tránsito que le dejó una parálisis en gran parte de su cuerpo, del pecho para abajo, para ser más precisos, pero que ha reinventado su vida, que ha empezado a intentar superar, vivir con eso, algo de él tenía una vida normal, Pablo Emanuel Lucena es un hombre, tenía una vida completamente normal, sufrió un grave accidente de tránsito allá por el año 2011, varios meses de recuperación, y encontró en la bicicleta adaptada su pasión, su cable a tierra, su forma de reencontrarse con esta nueva vida que tenía que encarar desde el año 2011. Y eso ha avanzado, él ha podido comprarse diferentes bicicletas adaptadas, pero hoy quiere competir, porque ha pasado de ser un hobby a hacer su deporte, a hacer su lugar, no solo de cable a tierra, sino de competencia, donde él todos los días se esfuerza para hacer un poco mejor, y para hacer un poco mejor lo que está necesitando, y para participar de dos grandes fondos, como se le dice a las actividades de este deporte, que es una carrera, pensemos, estilo maratón, pero dentro de una bicicleta adaptada, que se pedalea, para decirlo de alguna manera, con las manos. Bueno, él necesita comprarse una nueva bicicleta adaptada, una bicicleta de aluminio que pese bastante menos, y está haciendo una rifa, porque esta bicicleta sale 6.000 dólares, para que tengamos en cuenta lo que significa el precio que tiene que gastar Pablo, para poder tener esta nueva bicicleta. Fuimos a su casa, hablamos con él, nos contó su historia, y nos contó dónde podemos ayudarlo, cómo va a ser esta rifa que está llevando adelante, y quien quiera y pueda ayudarlo, sea parte de que el sueño de Pablo, de tener una nueva bicicleta y de poder competir en el fondo de Buenos Aires, y en el fondo de los Siete Lagos, esté cada vez más cerca. Lo vemos. Bueno, yo tuve un accidente en 2011, automovilístico, tuve lesión medular, eso me afectó gran parte del cuerpo, del pecho hacia abajo y parte de las manos. Bueno, tuve internado, terapia intensiva, unos cuatro meses, salí de ahí, y fui a una internación para rehabilitación. Ahora estoy haciendo rehabilitación ambulatoria, y viendo la tele un día, veo un muchacho que hizo una travesía en San Juan, creo, o en La Rioja, no recuerdo bien, pero así en Hanbay. Y de ahí me picó el bichito de querer pedalear, querer hacer algún deporte fuera de lo que es rehabilitación. Nada, está buenísimo. Está bueno primero porque sentí que podés hacer un deporte lo más normal, entre comillas, como cualquier otra persona, ¿no? Sí, la que tengo ahora de caño es muy pesada. Si bien me sirve, me sirvió, me sirve, pero es muy pesada, se nota, estás todo el tiempo haciendo fuerza. Y la que me gustaría adquirir es una de aluminio, que es mucho más liviana, y tuve la oportunidad de probarla, y hay una diferencia muy grande. Por ahí como proyecto para el año que viene, me gustaría hacer el gran fondo de Buenos Aires, que hay dos disciplinas, está el medio fondo, y el gran fondo, el fondo entero. Y después el gran fondo de Siete Lagos también, para el año que viene. Sí, la principal característica es, como te decía, lo liviana que es, que es de aluminio, otro material, por ahí también alguna otra posición, un poco más recostado, más aerodinámico, y demás. Y después, bueno, por eso empecé con el tema del sorteo, de la rifa, que me donaron todos los premios. Bueno, la bici está entre unos 5.000, 6.000 dólares, más o menos, unos 4 millones de pesos. Por eso, si bien con la rifa no lo cubriría, a menos que venda 3.000 números, porque está 1.500 pesos el número, pero sí me ayuda a juntar dinero para poder llegar. Bueno, se rifa una bici, órdenes de compra en carnicería, cenas, la verdad que está buena, y se rifa el 18 de diciembre, en vivo con Instagram. ¿Cómo adquirirla? A través de mi celu, 3416-674-860, Instagram, Pablo.luce, Facebook, Pablo Lucena, cualquiera de las tres. Bueno, la historia de Pablo que quisimos compartir con todos ustedes, el deseo de superación, de ponerle mucha voluntad a las adversidades de la vida, y la necesidad de, obviamente, contar con este elemento que le permita hacer una actividad. Veíamos recién cuáles eran las direcciones, obviamente, para contactarse, para poder adquirir este bono de contribución, esta rifa, y ayudarlo de alguna manera. Ramiro. Sí, se puede contribuir comprando esta rifa, que tiene todos los premios que nos contaba Pablo, o quien quiera aportar, algún sponsor que nos esté escuchando y también lo quiera ayudar, todo es más que bienvenido. Pueden comunicarse, como decía, el 3416-674-860, o si no, directamente el alias para transferirle y avisarles, pablo.ema.luce, le envían ahí, si quieren darle una ayuda, o si no, se comunican directamente con él, con las redes sociales, como nos dio, pablo.luce, para poder comunicarse justamente con él, adquirir una de estas rifas para poder ayudarlo, a que logre ese sueño de tener una mejor bicicleta, para poder seguir compitiendo, y para poder seguir en esta transformación de su vida. Ante una desgracia, lo que un poco nos demuestra Pablo, es que se puede buscar una nueva pasión, y él la ha encontrado en la bicicleta adaptada, y espera a la ayuda de la comunidad, para poder comprarse una mejor bici, y poder seguir compitiendo, en una disciplina que, digamos, es paraolímpica, para que tengamos en cuenta que es una disciplina muy importante, y en la cual él entrena todos los días, para intentar tener una mejor vida. De acuerdo, compañero, nos quedamos sin tiempo, nos reencontramos mañana, gracias. Abrazo grande, hasta mañana.